Si un día te falta el amor y se derrumban tus sueños Si ves apagar la luz en ti, llámame y no tengas miedo Cuando las puertas se cierren, en tu nariz y no hay anhelos Aquí estoy yo para amarte, búscame y no tengas miedo Llámame, que puedes contar conmigo, que deseo estar contigo Que yo puedo ser tu abrigo, en las noches de frío Llámame, que puedes contar conmigo, que deseo estar contigo Si las piedras y las penas, hacen más duro el camino Si un día tu cielo se nubla, y el miedo turba tus sueños Y la noche se hace eterna, llámame y no tengas miedo Si ves llegar la tormenta, y lo ama en el aguacero Y a tu andar se cierra el cielo, búscame y no tengas miedo Llámame, que puedes contar conmigo, que deseo estar contigo Que yo puedo ser tu abrigo, en las noches de frío Llámame, que puedes contar conmigo, que deseo estar contigo Si las piedras y las penas, hacen más duro el camino ¡Ja, ja! Calle Maestra, vine ¡Aquí se ve, oye lo que te digo! Escúchame, puedes contar conmigo En los especes de la vida, los empelejos y los ruidos Cuando se lleve el alma atrás, una voz se hace esperanza Atiéndeme, te sigo en la lejanía Oye lo que te digo En tus buenas y malas, cuando las dudas te asalten Te espero aquí en mi ventana Atiéndeme, oye lo que te digo Yo te lo repito Escúchame, puedes contar conmigo Para que sea y como sea Tengo que llevar esto, ¿sabes? Viste Camina, camina Henry Échalo, échalo Atiéndeme, oye lo que te digo Arriba la vara Atiéndeme, oye lo que te digo Toca mi puerta cuando quieras Para ti siempre está abierta Atiéndeme, oye lo que te digo Si el frío te congela Trompe el silencio y llámame Que en mis brazos te esperas Ha, guarda la mesa ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!